¿Qué tipo de música hay que hacer ahora? Ah, Maripa ¿Vos o es culo? ¿No cayó ahí conmigo? Tu culo tampoco cayó ahí Te van a verguear ¡Hala! 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 Gerardo, ayúdame Gerardo, ayúdame Muchacha Necesita ayuda No hay duda Espérame, vos flaca Son buenos, son buenos ¿Y viene otro? Si, ahí viene me viene el crecimiento Venga, me ha dado la manipulación Y si, ahí viene el crecimiento Vean el crecimiento Sí, ahí está ¡Vamos con la mejora! ¡Vaya otro! Otro 2 2 Tengo 2 vieja Espera más O curar Espera más Espera más A mi Espera y no me vean Espera y no me vean Porque no me vean ¿Dónde está el río? ¿Dónde está el río? Es para maricas Yo no soy marica Está raro Ah, pero... Que me rebeliaba Si, me rebeliaba Despacio Si, si, si No, 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 no Tiempo de prevención Pero son auditoriosos 177 187 Sí A 17 17 A 18 24 22 24 25 25 26 25 25 25 26 como me escucha doble eeeeh aaaah no anda gente vamos de aquí porque viene un helicóptero bueno no tengo miedo pero por aquí cae el helicóptero, voy a ver que onda no sé que el mundo era de todo el suelo ahí porque estamos todos dispersos por el son dos mages y tengo una lancha una lancha y un helicóptero entonces no se te olvide del helicóptero si tengo una lancha que pueden ver el helicóptero nunca quiero entrar a la patria y estos dos mages como llegaron hasta al lado eeeh Gerardo se murió y y Galán nos revivió y creo que Galán cae lejos y 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 ¡Uame! ¡No! ¡Corn Langos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Oh, me mec! ¡La ropa! ¡La ropa! ¡La ropa! ¡La ropa! ¡La ropa! Let's go, autodeo Y cuantos son pues? Yo no lo se, pero este es malo Yo no lo se, pero este es malo ¿Qué es Gerardo? 7 kills, muchas 5 Ah que hay otro, que hay otro Ah huevos Ah túぜis, Donoh, nervoso No te escuchas ni Jetado, tú Quítese pollito Vivo que es hueco Hola ¿Ha le ha hecho? ¿Ha, le ha hecho un va? Ya no vamos ¿sabes? No vamos No vamos No vamos No vamos No vamos Es la interferencia de la boca y del juego Que? Es la interferencia de la boca y del juego Es la interferencia de la boca y del juego En la boca de Gerardo hay internet No, 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 no. A ver, metértelo Gerardo, hombre Gerardo, que si 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 Yo estoy viendo con competencia de al helicóptero robarás Baila en fuego Baila en fuego Baila en fuego Baila en fuego Lets go Baila en fuego Baila en fuego Ui pan delợ UHH Se me fue Baila Baila en fuego Ya no te veo la garganta a buscar longas no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no ahí va lo violamos no, no, no a la verga y cuántos son pues bueno 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 pues